Mercado Abierto, con Laura Blanco. Forex y CFD son productos apalancados. Podrían ser una inversión no adecuada para usted, ya que conllevan un alto grado de riesgos para su capital y podría perder más que sus depósitos iniciales. Por favor, asegúrese de que entiende todos los riesgos que conlleva. Un nuevo capítulo de Darwinex de Movimiento Trader que arrancamos con Juan Colón, cofundador de Darwinex. Juan, ¿qué tal estás? Muy contento de estar aquí otra vez. Esta semana ha vuelto a hablar tu queridísimo amigo Sebastián Alvella, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No me metas en líos. No me metas en líos. Sin más. Alvella, ¿qué ha dicho? Pues ha hablado de los CFDs, de la publicidad de los CFDs. No cierra la puerta a que incluso nunca pudieran llegar a anunciarse. Bueno, estas fueron sus palabras esta semana. No lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a ver cuál es la situación en Europa porque podríamos acabar proponiendo simplemente una serie de restricciones o que no pudiera haber publicidad de esos productos sin una serie de advertencias muy claras. Vamos a analizarlo. Pero estamos preocupados. Estamos preocupados. Porque son productos que, como decía, entrañan mucho riesgo de per se, que son difíciles de entender para buena parte del público inversor. Bueno, el CFD, difícil de entender para buena parte del público inversor. Y yo hasta ahora les lanzo a ustedes una pregunta y les animo a que participen, a que nos llamen o a que nos escriban o que escriban a DarwinX para opinar. ¿Se pierde igual en el mercado operando con CFDs que sin perder con CFDs? Porque sabemos, y eso también es verdad, que más de un 60% de quienes están en bolsa pierden en las operaciones. ¿Se pierde más con los CFDs que operando de manera tradicional en la bolsa? Llámenos si quieren y compartimos opiniones respecto al trading en el mercado. 912833333, oyentes arroba capitalradio.es, audio de WhatsApp 687 050600, o en el podcast de este programa, si quieren dejar sus comentarios, pues para eso estamos. Juan, seis meses de ESMA ya, de la regulación de ESMA. ¿Esto lo dijo Albella en su momento o lo ha dicho ahora? Esto Albella lo dijo esta semana. Madre mía. Esto Albella lo dijo esta semana. Estamos en la semana, para quien luego escuche en diferido este podcast, en la semana del 25 de febrero de 2019. No, pues me está empezando a pasar con esto como cuando, no sé, cada vez que mi mujer me dice que ha leído un blog, me he hecho a temblar porque algún alimento que me gusta ha desaparecido de mi dieta porque no es bio o no es sano. Y cada vez que hablo de la señora Albella, se avecina algo que de consecuencias es imprevisibles. Pero por eso he lanzado la pregunta que he lanzado. No lo he hecho a ciegas, Juan. Lo hago porque me consta que más del 60% de quien empieza a operar en bolsa, aunque no empiece en CFDES y empieza a operar en bolsa, al contado con las acciones de toda la vida, pierde. El 70%, el 60% de quienes están en bolsa, pierden. Y eso operando solo largo. Sí, 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 la operativa normal. Te estoy hablando de la operativa normal. Si pusieran cortos y largos en bolsa, pues probablemente perderían más de lo que... ¿Por qué? Pues porque es como... Vamos a ver, y al final soy parte interesada y sé que las analogías que hago son un poco sui generis a veces, ¿no? Pero yo cuando digo estas cosas me parece... Es una derivada más del mundo de buenismo hacia el que estamos yendo en el que parece que queremos que las cosas malas no pasen, ¿no? Entonces esto es como cuando tienes un hijo de tres años y se monta en la bicicleta y se cae y se raspa las rodillas. No, 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 es que la bicicleta es muy peligrosa porque se cae y se raspa las rodillas. Es que, claro, es que una vez que... Nadie aprende... Este es el mundo del like de Facebook, que solo se puede poner un... Es un mundo completamente... Me gusta tu foto y nada más. Me parece, no sé, banal y paternalista en el sentido de que, si lo miras así, pues el señor Albella está hablando del inversor minorista como una especie de subespecie inferior que no tiene derecho a ser informada, prohibiendo la publicidad de que existe un producto financiero que puede comprar o no, y estamos hablando de la misma subespecie inferior de gente que cuando ve el partido del Real Madrid-Barça sin excepción en todos los anuncios del partido va a ver las apuestas sofisticadas donde juegan los ganadores, poder es lo mejor no es ganar, es compartirlo, etcétera, 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 que además cobra una parte de su sueldo como funcionario público de la Lotería Navidad que en los últimos, bueno, no sé cuántos miles de millones han arreglado el Estado con esto, ¿no? O sea, hay un tema que Dios me guarde de criticar al señor Albella, pero hay una serie de reflexiones ahí de fondo que yo creo que se plantean con esto y que yo creo que el enfoque que se está teniendo con esto es el oscurantismo y la protección del que no sabe y sabemos, pues, todas las consecuencias que he tenido eso en cuanto a materia de educación sexual, de prevención de todo tipo de riesgos. Al final, la gente no es tonta. Si les educas y les das información, pues, eventualmente, aprenden y negarles la curva de aprendizaje, sobre todo cuando es un instrumento con el que se puede operar con poco capital y se puede aprender unas lecciones relativamente baratas. No sé, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a poder tomar nuestras propias decisiones de inversión e ir a los asesores que legalmente nos han recomendado, que es el señor de la sucursal del banco, que nos va a vender el fondo en el que se pierde, no por las comisiones de rotación ni por mi curva de aprendizaje, sino porque me están vendiendo una castaña que es lo que no han querido invertir ellos. Fíjate, yo me cabreaba en las últimas horas y ponía un tuit al respecto sobre el tema de la cultura financiera, porque, Juan, me he cansado de escuchar que no tenemos cultura financiera. Igual que me he cansado de escuchar que los jóvenes son unos vagos y no están formados para los trabajos que piden las empresas, porque no puede ser que todo el mundo sea malo, que unos a un lado sean siempre malos y los otros al otro lado sean siempre buenos. Nos puede faltar un poco de cultura financiera, nos puede faltar, pero achacar a eso, que tenemos el dinero, los depósitos, claro, yo en las últimas horas decía, hombre, a lo mejor es que los fondos de inversión que hay en España, pues no son buenos y para dar esa rentabilidad que dan, ni yo, que trabajo en esto, tengo dinero en un fondo de inversión. Cuidado, cuidado, es que a lo mejor es que no tenemos el dinero en un fondo, no porque nos falte cultura financiera, sino porque yo, viendo cómo está el patio, me bajo de ese tren. No, es que para que me lo pierda otro lo pierdo yo. Por eso, pues esa es mi filosofía, Juan, claro. Y la cultura financiera no es algo que aparezca de repente dado del cielo. La cultura financiera, obviamente, hay un componente de educación, que esa es otra cosa que da para otro debate. O sea, cómo puede ser que estemos debatiendo si se aprende lengua regional A, lengua regional B o cualquier montón de cosas que, bueno, que pueden enriquecer, pero que no tienen una aplicación práctica. Y no tengo claro que en las escuelas se enseñe, en el colegio, ¿eh? A la gente más vulnerable, porque luego en la universidad, pues ya lo vas aprendiendo, pero se enseña el calcular la tarjeta de una hipoteca o entender los gastos de interés que se están yendo, conceptos básicos de gestión de deuda, de gestión de inversiones. Entonces, no, tenemos ciudadanos que salen semi-analfabetos en lo financiero por ahí y luego una de las formas que hay de que vayan aprendiendo por su cuenta, pues parece que se cierra la puerta que en última instancia redunda en que se lo lleven crudo los de siempre, que es el experto que te protege, que tal, que no sé qué, no sé cuántos. Y es algo que a mí me mejoró un poco. Pero luego antes del telediario tenemos programas de corazón, corazón. Bueno, no voy a entrar en eso. En la televisión pública, digo, la privada que haga lo que quiera. No, claro, claro, pero no se caliente usted o tú, porque me pasa a mí lo mismo. No, estoy tan alto del proceso y las elecciones y el no sé qué, no sé cuántos paridas, que no tienen nada que ver con las cosas importantes que ya cansa, ¿no? Bueno, a ver, es más seis meses. Entonces, es más seis meses. Una de las cosas que ha dicho el señor Albella que se ha tomado una serie de medidas de intervención en el mercado que recuerdo un poco de memoria, que vienen a ser, una de ellas es avisar al inversor en CFD de que invertir en CFD es mortal. Todo aquel que ha invertido en un CFD acaba muerto como todo aquel que no ha invertido en un CFD. O sea, te están diciendo que los CFDs matan como la vida, ¿vale? Eso es un punto, ¿no? Y están hablando de que se tienen que poner unas advertencias todavía más claras a cualquiera que se meta y esté con el móvil ahora mismo, que por favor se meta en la página de DarwinX, en la que, por ejemplo, se busca ZVQ de DarwinX, en la que está, pues, uno de esas mierdas de CFDs que lleva ganado, que ha multiplicado por 10 el capital en los últimos 10 años, ¿no? Y cuando se meta ahí, va a ver que la mitad de la pantalla del móvil pone un número monstruosamente grande, que es que con este proveedor entre, pues, 67 y 77% de los proveedores han perdido. Tenga usted muchísimo cuidado porque, vamos, este teléfono se autodestruirá en sus manos en 7, 6, 5, 4 y así sucesivamente, ¿no? Eso es un poco... Entonces, supongo que lo que quieren hacer ahora es que ya, en lugar de ocupar la mitad de la pantalla, ocupe la pantalla entera y el teléfono efectivamente se autodestruya en 7 segundos para que ese pobre Lelo, pues, aprenda que el CFD es mortal. Y es que ya estoy un poco harto de este tema, ¿no? Y luego, el otro tema es restringir la publicidad de los CFDs porque los CFDs son mortales, pero las apuestas y la Lotería Nacional y todo eso no. Eso es pan para el circo, para el pueblo y tal, que es mucho más recomendable que la gente aprenda perdiendo en sus primeras inversiones que apostando a la quiniela. O sea, ese es el grado de... Bueno, pero es que perder porque tú ayer pensas es que el Madrid iba a clasificarse en la Copa del Rey no está mal visto. Bueno, es que socialmente es lo que se hace, ¿no? Lo que se hace es el populacho al pan y circo y los expertos te generan el dinero, te gestionan el dinero, que es el que se lo lleva en que se lo lleva crudo. Y es un tema que ya me empieza de nuevo. No creo que haya mala voluntad, pero es la conclusión lógica a lo que llevan todo este tipo de medidas oscurantistas de proteccionismo malentendido porque al final lo que consiguen es lo contrario. Porque este proteccionismo, como tú lo calificas malentendido, al final, en seis meses, ha moderado las pérdidas. Ahora entramos en esa parte, ¿no? Pero hay una parte que nuestros reguladores todavía no han sido capaces de internalizar y es que vivimos en un mundo global en el que todos estos productos se mueven por Internet y si compras CFDs desde un bróker europeo en el que cuentas con todas las garantías del regulador, entonces el teléfono se autodestruye en siete segundos. Pero si lo compras desde un bróker basado en las islas vírgenes británicas, entonces todo es perfecto. ¿Vale? Entonces no pasa nada y redunda esto en que los que están en las islas vírgenes británicas se pasan las regulaciones de la publicidad por el arco del triunfo y están haciendo publicidades por todos lados directamente o vía introductores ilegales no regulados que son los que nutren tradicionalmente la máquina del CFD. O sea, la máquina del CFD no se nutre principalmente de la publicidad se nutre de un montón de gente que te contactará por LinkedIn en cuanto tengas a tres o cuatro de traders en tu cuenta que te van a llamar te van a escribir directamente por LinkedIn para ofrecerte rentabilidades hasta el infinito y más allá de ayer para ayer ya ni siquiera para mañana para ayer y eso es la fuente principal para nutrir los CFDs. Entonces cuando lo que se hace es intentar regular el ponerle vallas al campo pues lo que pasa es que el tema pasa por el otro lado. Ese es uno de los problemas. Vale. Dicho esto he de decir que una de las medidas que se han impuesto están resultando con resultados parcialmente esperados y parcialmente desconocidos. Entonces lo que hemos visto este mes otra vez nos ha vuelto a pedir el regulador nuestro la enésima petición de datos para evaluar el impacto que ha tenido el ESMA con esto y nos lo han pedido de una manera que demuestra que no saben lo que están buscando porque lo que nos han pedido es ver las cifras de pérdidas en tres meses de agosto a septiembre de un año frente a agosto a septiembre de otro año y eso a tres meses vista la figura está tan marcada por el devenir del mercado en esos tres meses que cualquier conclusión que saquen de eso pues será como como los relojes parados claro es que el comportamiento por ejemplo del último tramo de 2018 fue horroroso pues por eso entonces la conclusión a la que llegarán pues no sé será como los relojes parados que aciertan la hora dos veces al día ese es el tema entonces ya me calenté como puedes notar estoy caliente con este tema e hice un análisis que es lo que creo que sí que se tendría que hacer para analizar si está funcionando porque el número de ganadores o perdedores en última instancia ¿por qué pierde la gente? conceptualmente por un lado están las comisiones el peaje de mercado que pagas por la horquilla y las comisiones que te cobre tu operador la horquilla de mercado en nuestro caso que vamos directamente a mercado más las comisiones de broqueraje que pagas eso es un peaje de entrada que si pensamos en nuestro hipotético mono aleatorio que le está dando al botón de comprar y vender aleatoriamente cada escala de un cacahuete ese mono perdería por definición pensamos que no sería ni mejor ni peor que aleatorio pero la ley de la gravedad de las comisiones es el que le llevaría a perder obviamente cuanto más tiempo esté operando mayor es el peso de las comisiones de las pérdidas sistemáticas de las comisiones frente al peso más o menos aleatorio a corto plazo de si gana o si pierde el mono porque puede ser que durante un tiempo esté ganando por pura chiripa como bien saben muchos inversores en martingalas etcétera ese es un punto y luego el otro punto y ese es el que es más difícil de entender es si ese mono obviamente si hablamos de la especie minorista minorista que es una subespecie muy similar al homínido del que he hablado entonces en ese caso ahí hemos acabado porque es tan tonto que pierde aleatoriamente si se pusiera a perder sistemáticamente no lo conseguiría tan difícil es ganar sistemáticamente como perder sistemáticamente si consigues perder siempre pues lo que haces es ponerte del otro lado haciendo abstracción como he dicho de la horquilla de mercado y de las comisiones entonces el análisis que hemos hecho que es bastante interesante y que quiero compartir algunas de las conclusiones ha sido coger bueno hacer un análisis en lugar de toda la masa de clientes porque hay demasiada mezcla analizando todos aquellos clientes que empezaron a operar con nosotros en agosto de 2017 cómo se han ido comportando esa cohorte de clientes como es el término durante los 6 meses posteriores bueno en este caso un año antes de que entrase el ESMA porque esos no sabían que no operaban con restricciones al apalancamiento y luego hicimos el análisis para otros la cohorte de los que han empezado con nosotros en agosto de 2018 obviamente hay una parte que se filtra normalizando resultados porque desde entonces hasta ahora hemos crecido bastante nosotros la empresa va creciendo mucho y entonces hemos hecho un seguimiento de cuánto operaban o sea cuántas comisiones nos dejaban a nosotros mes a mes y en el acumulado de los 6 meses obviamente esto lo hemos hecho para los de agosto y luego también lo mismo para los de septiembre los de octubre los de noviembre y tal es más complicado según se va acercando uno a febrero de ahora mismo porque solo tenemos los datos para los de diciembre solo tenemos 2 meses mientras que para los de hace un año tenemos 6 meses pero hemos analizado eso cuánto dinero depositan en primera instancia y cuánto vuelven a redepositar o sea yo me abro una cuenta hoy en agosto y luego posiblemente en noviembre si me ha gustado pues a lo mejor he perdido y vuelvo a poner más dinero o estoy cogiendo más confianza y me animo a meter más dinero que es una cosa que nos pasa mucho también porque muchos clientes nos prueban con muy poco dinero y para ver si funciona todo bien a veces incluso meter el dinero lo sacan para saber si honramos las retiradas y no pues tenemos a gente llamando para impedirlas de forma encubierta y tal o sea que es muy normal eso se hace habitualmente ¿el qué? llamar para de manera encubierta evitar que haya retiradas yo lo que se hace habitualmente no lo sé porque no he sido trader y no lo he sufrido en mis canas yo lo que le puedo decir es que nosotros en la oficina no tenemos teléfono vale o sea con eso lo he dicho todo podemos recibir teléfono pero no hay nadie que llame solo se llama cuando hay un cliente que pensamos que es más sencillo resolverlo porque no lo ha pedido él pero en otros sitios lo que hay y de nuevo fuera de Europa lo que hay es call centers dedicados a la ciencia de esto entre otras cosas pues se buscan el artículo 33 para no poder recuperar el dinero que es lo que no quiere la casa entonces depósitos retiradas cuántas comisiones han ido generando y cuánto han ido ganando o perdiendo todos los los clientes a lo largo del del periodo entonces las conclusiones más interesantes de todo esto han sido que con la restricción de apalancamiento del ESMA más o menos los clientes rotan la mitad de media de media la base estoy hablando de nuestros clientes no estoy hablando de los clientes que inviten en Darwin de media los clientes operan la mitad como consecuencia de eso de media los clientes y esto estamos hablando dentro del error estadístico es muy difícil sacar conclusiones más allá del ojo de buen cubero pero de media los clientes pierden incluso menos de la mitad o sea que se ha reducido el porcentaje de pérdidas y de nuevo aquí puede dar un impacto de diferentes meses en el mercado pero las comisiones han bajado a la mitad pero las pérdidas han bajado menos de la mitad y la propensión a volver a depositar se ha mantenido o incluso ha aumentado entonces esto es bueno entonces tiene un impacto a corto plazo y un impacto a largo plazo o sea hay un elemento malo y es que esto solo se ha aplicado para los bloques europeos entonces también lo que sé es que hay competidores australianos nuestros en Australia no se ha implantado esta regulación y se están forrando ¿por qué? porque un montón de gente se está yendo para allá luego hay una industria paralela de creación de entidades offshore en Vanuatu en las Islas Vírgenes Británicas esto lo digo por si el señor Albella quiere mirar esto también porque claro esto hace pupa o sea Vanuatu las Islas Vírgenes Británicas Caimán etcétera las Eichels etcétera 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 de empresas europeas que han establecido sucursales o entidades offshore ahí para derivar a clientes incluso tanto europeos como no europeos a esto esto lo que ha derivado es que se vaya dinero también de clientes europeos y de clientes no europeos que venía a Europa bueno esto no es igual pero es como cuando se implementa o se quiere implementar en España la tasa sobre transacciones financieras y nos dice el dinero se va a otro lado a donde no hay impuesto a las transacciones financieras en este caso las tasas financieras son una bendición porque el dinero de quien tenga los dedos de frente será los CFDs porque los CFDs en tanto en cuanto son equiparables legalmente a una apuesta no son no existe un hecho grabable y por lo tanto no existe tasa Tobin o sea esa es de de bueno muestra la calidad del legislador que tenemos la tasa Tobin esa es fácil o sea señores si alguno no lo sabía todavía y tiene miedo la tasa Tobin ahora se usted una cuenta de CFDs y adiós tasa Tobin esa sí que la esa sí que es fácil porque si tienen que grabar los CFDs tendrán que grabar también la lotería no digo los premios de la lotería estoy hablando del hecho de tendría que haber un impuesto sobre la compra de la lotería para ser equivalente de los CFDs y eso vamos dudo bastante de que lo hagan porque se lleva por delante la lotería y las quinielas lo que pasa es que a ver Juan me queda una duda es verdad que hay parte de traders que se van a operar a brokers que no están trabajando bajo la regulación europea pero quien está trabajando bajo la regulación europea ha reducido sus pérdidas entonces entramos esto es esta parte la quería decir porque si lo que queremos hacer es trasladar los efectos buenos a todos que se pongan medidas para impedir a brokers que estén operando fuera del régimen impuesto sobre todo a los ciudadanos europeos ese es un punto y el otro es que por favor por favor coordinen con otras geografías y jurisdicciones porque si se hace esto lo que al final si un español se va a Australia pues al final ha perdido lo mismo y además no tiene las garantías que tiene aquí que le asisten con MIFID no tiene el fondo de garantías de depósitos hay una serie de garantías que están ahí que se están infrautilizando pero la parte buena de todo esto y volviendo al tema que me decías es que parece que la tasa de pérdidas ha pasado más o menos a la mitad y como consecuencia y lo que no se ha producido es un efecto que es el que me da miedo a mí o por lo menos no hasta ahora de aburrimiento a lo mejor puede ser que la gente abandonase porque se quedaba sin dinero y ahora le está durando muchísimo más el dinero la tasa de perdedores pues ha bajado ¿por qué? porque la ley de la gravedad es menos fuerte rota menos veces pierde menos veces la parte de las comisiones y está por ver y esa es la otra que yo creo que necesita más tiempo y un análisis más detallado si había un componente adicional de sesgo psicológico que hacía perder a la gente por el hecho de tener la versión a la pérdida que hemos hablado muchas veces si ese efecto estaba en qué medida ahora está mucho menos y por lo tanto las pérdidas de estos clientes son mucho menos sistemáticas más allá de la de la rotación o del coste del coste transaccional y eso me parece demasiado aventurado todavía hablar sobre los datos que tenemos pero por el momento es que necesitamos más tiempo necesitamos más tiempo sí pero en el momento hemos tenido entonces en la práctica ¿en qué se ha traducido esto? pues esto los clientes viven más y yo creo que esto es algo bueno porque al final lo que se está consiguiendo es alargar el periodo de formación de esos clientes con mejores reglas de gestión monetaria la regla de gestión monetaria pues al final se le ha impuesto el ESMA y esto resulta que ha sido yo creo que ha sido algo en lo neto bueno desde nuestro punto de vista estamos muy contentos con esto o sea estaríamos muy muy contentos si no fuese por el componente este de de las los anuncios publicitarios y esto que es algo que más o menos pues al final no pinta nada y sobre todo la competencia es real que eso es un tema mucho más repobable y sobre todo el regulador porque está porque está desniblando el mercado pero este el punto de base de reducir el apalancamiento ha sido algo ha sido algo netamente bueno en mi opinión desde nuestro punto de vista pensamos que es algo muy bueno ¿por qué? porque lo que estamos consiguiendo hay un impacto muy fuerte en ingresos de un día para otro o sea yo no sé otros bloques como han estado pero nuestra facturación ha caído pues más o menos en proporción al esto a la mitad por el lado del blocraje menos mal que teníamos la parte de los inversores pero esto es de un día para otro lo que pasa es que del 31 de julio de 2018 al 1 de agosto de 2018 los clientes pasaron a operar más o menos la mitad entonces con la misma masa de clientes generábamos por la mitad de ingresos pero y esto es lo bueno los clientes viven más tiempo con lo cual a igualdad de depósitos nuestros clientes pues atendemos mayor número de clientes y mayor cantidad de fondos de clientes lo cual nos permitirá recuperar si no todo por lo menos una gran parte de la facturación y sobre todo y esto es lo bueno para nosotros cuanto más tiempo está un cliente en mercado mayor probabilidad hay de que se informe de quién es un broker mejor de que recomiende un broker mejor de que bueno recomiende un broker que puedes cobrar en lugar de pagar y de que vea ejemplos de buenas prácticas de clientes que están ganando y cobrando ya mucho dinero por gestionar bien y en el momento en que se produce eso nosotros tenemos toda la de ganar digo como como broker que nos han por vuestra filosofía por nuestra filosofía y tal entonces yo creo esto para nosotros es algo muy bueno porque la otra ventaja que tiene es que en la medida en que los clientes rotan la mitad todo esa ese margen que se produce a corto plazo de volver a reinvertir en publicidad además con estas restricciones que hay a nosotros las restricciones de publicidad nos dan igual porque no hacemos prácticamente hace que el dinero fácil de estos introductores no regulados que buscan llevarse el dinero inmediatamente pues haya bajado las recompensas de introducción no lo sé porque no estoy en ese mercado no trabajamos con ellos pero estoy seguro de que han bajado mucho entonces en nosotros nuestra posición competitiva se ha fortalecido mucho a largo plazo y eso es algo muy bueno entonces en ese sentido hay cosas que las hubiera hecho diferentes pero bueno como es el dicho la vida no te da lo que quieres pero a veces si te lo curras te da lo que necesitas así que en ese sentido contentos vale no hace tanta gracia la limitación de la operativa pero la práctica se traduce en que vive más el cliente así que nos vamos a quedar con el balance positivo esto estamos hablando del cliente medio o sea sí que hay gente que ha salido netamente perjudicada de forma vamos a ver entiendo que quien es un patán va a perder igual con un apalancamiento con otro sí pero a la inversa vamos a la inversa vamos a los buenos traders tienes buen trader dirá joder que pena no los buenos traders esto es muy difícil generalizar y luego a fuerza de generalizar seguro que alguien se siente ofendido lo que sí que es un hecho cierto es que los traders que buscan gestionar mucho capital la única forma de gestionar activos grandes es operar con menor apalancamiento porque si no a fuerza de rotación el impacto de mercado el deslizamiento hace que no puedas escalar las estrategias invertibles por lo general dicho de otra manera el gestor que para ese gestor que busca vivir de los beneficios de inversores el apalancamiento no es muy necesario porque puede obtener apalancamiento vía los inversores puede cobrar el 20% de los beneficios sí que afecta esto a estrategias más de scalping que buscan pues presencia muy corta en mercado la gente dice operas la primera vez me preguntaban ¿haces trading de pips o de volumen? y esta no la había entendido hasta que dije no puedes operar de dos maneras o operas buscas movimientos de 100 pipos que no necesitas apalancamiento o buscas movimientos de 5 pipos que necesitas un montón de apalancamiento entonces a estos que buscan los movimientos de 5 pipos les ha supuesto por supongo que una restricción importante en su operativa pero me queda la duda de cuántos cuánta gente experta que opera con 5 pipos y mucho apalancamiento no ha llegado a cumplir los criterios de profesional con lo cual queda exento de esto entonces yo creo que las en general para el cliente medio y para la masa esto ha sido algo bueno esto sí que ha sido algo bueno si no fuese porque existen posibilidades de saltarse esto a la torera viniendo desde brokers offshore que esa es la parte que creo que tienen que trabajar o sea en lugar de ponerse con la aquí cualquiera puede irse a un broker offshore yo puedo irme todo el mundo es libre de perder su dinero como quieras salvo que sean CFDs como hemos visto que no le dejan perder con demasiado apalancamiento pero vamos si quieres mandar esto te metes en chungobroker.com ahora mismo te ofrecen tu tarjeta de crédito y allá que va tu dinero y como no vuelve nunca o sea hay un competidor nuestro de estos que opera con mucho apalancamiento que les metieron un paquete de por por tema de blanqueo de capitales porque solo te preguntaban la fuente de ingresos cuando pedías retirar o sea que podías meter mil millones de euros diciendo que eras mickey mouse y solo se iban a mirar si eras efectivamente mickey mouse o mini cuando pidieras recuperar los 200 millones que te quedasen después de reventar los 800 millones ese es el ese es el espíritu imperante en la en la industria en ese sentido pues desde nuestro punto de vista tenemos muy claro que tenemos que salir de aquí de estar solo como los CFDs porque si bien pienso que es un instrumento muy bueno para iniciarse como bien nos dice mucha gente tenemos que ir hacia los futuros lo antes posible y de hecho en eso estamos trabajando estabas comentando antes al principio y decías bueno porque la gente pierde y decías bueno la horquilla y las comisiones es un peaje que hay que pagar de entrada lo que pasa es que las comisiones precisamente y en la horquilla es donde también se va buena parte de la publicidad bueno claro es que está relacionado el problema de todo esto es no entender de ahí la propuesta original una vez que se quita el incentivo a internalizar con todas las pérdidas de los clientes pues desaparece también el presupuesto de publicidad pero esa parte de la elección creo que el regulador no estaba cuando la dieron no pero digo horquillas estrechas sin comisiones no pero si es que la horquilla si el cliente va a perder sistemáticamente te da igual y luego cuando operas con mucho apalancamiento si operas es que lo hemos dicho muchas veces si tú tienes una estrategia que gana el 80% de las veces y te juegas el 1% de tu capital en cada apuesta a largo plazo ganas si tienes la misma estrategia y te juegas el 100% del capital en cada apuesta es que es garantizado que vas a perder igual que cuando se negocia una reforma laboral el gobierno se reúne en principio con los agentes sociales con este tipo de medidas que consultas os hacen a vosotros a los brokers a nosotros nada porque somos un cero a la izquierda a nivel de tamaño a mí nunca me ha venido a preguntar nadie nada pero sí que sé que hubo un grupo en el que se reunían con los grandes con los brokers grandes sí nosotros ya somos medianos hemos pasado de cagarruta a cagadita pero no tenemos entidad suficiente como para aparentemente para contribuir en esto ya bueno eso lo dicen a veces asociaciones de autónomos que no están en todas las negociaciones del gobierno porque son pequeñitas y suelvan las grandes por ejemplo sí algo de eso pero bueno en cualquier caso yo creo que con la salvedad esta de la posible fuga de capitales bueno la posible no la más que cierta fuga de capitales hacia países terceros el tema del apalancamiento estaba bien y no hay ninguna necesidad de que el teléfono se destruya por entrar en la página de DarwinX porque al final el que va o sea si le has dicho 37 veces va porque quiere pero tendría sentido que algún día el CFD se prohíba en publicidad igual que se ha prohibido el tabaco porque sí que tenemos otros sectores que en su día cuando se prohibieron pues todos nos quedamos en estado de shock sobre todo los que ya tenemos más edad y recordamos cuando se podía publicitar el tabaco y cuando dejó de publicitarse al margen de luego por ejemplo el alcohol tiene unos matices para que se pueda denunciar pero es que yo de las palabras de Albella cuando las escuché no sé si fue el lunes o el martes pasado pensé como el tabaco va a haber un día en el que directamente ya iremos a eso a que no se pueda publicitar que sí ahora pero yo no soy fumador no he fumado nunca y mi hermano sí que es fumador mi hermano pues las ansiedades del emprendimiento las liquidabas de cigarrillos y el paquete de tabaco que vi el otro día pues era una foto ahí de no sé una laringe ennegrecida de podrida de alguien a punto de morir y pone fumar mata tal no sé qué y luego miras las tasas de fumadores de entre niños adolescentes de 16 años y estamos en máximos de muchos años con lo cual ese no es el camino el camino es la educación es que que parece que me parece tan de cajón lo cómodo obviamente es prohibir no esto prohibido y sobre todo es que se piensan que por prohibirlo es un ejercicio de buenismo yo voy a prohibir por ley que mañana salga el sol vale pero el sol va a salir mañana igual y la gente va a intentar hay muchos incentivos ahí potentes para fomentar el tabaco primero el recaudador la hacienda española imagínate el agujero que le hace a la hacienda española si la gente deja de pagar cuatro euros de impuestos por cajería de tabaco que supongo es lo que están pagando más o menos o sea que hay temas que hay intereses cuanto menos en conflictos y no directamente contrapuestos ya pero nadie no es que me quiera poner de tu lado ni de otro ni en contra de nadie pero cuando alguien a lo mejor está participando en un fondo de inversión y hay alguna posición del fondo que pierde un 20% no o sea yo en nuestra opinión lo mejor que podemos hacer es dar al pequeño las mismas oportunidades que el grande y en eso estamos o sea si damos al pequeño exactamente las mismas oportunidades a nivel de capital porque de hecho somos una plataforma de crowdfunding para que todos puedan acceder a ese a esa ventaja estructural de operar con el 20% de los beneficios de inversores si ganas y de ceros y pierdes que es algo de lo que solo disponen los grandes pero ya ellos no tienen los pequeños eso es una ventaja a la que tiene derecho el pequeño igual que el grande esa es la primera y la segunda es la la posibilidad de acceder a la información de saber lo que están haciendo los pequeños o sea a día de hoy operamos en un mercado en el que los grandes saben lo que hacen los pequeños pero ninguno de los pequeños sabe lo que hace el resto de los pequeños ni lo que hacen los grandes por ende y eso es lo que queremos resolver o sea somos una plataforma para poner en común la información el capital de todos en beneficio de todos o lo sabemos pero a posteriori ya no tenemos margen de maniobra bueno ahí está ahí está ahí está el Darwin API que hablaremos de él en otro programa ¿cómo lo ven ustedes? se pierde se puede perder estamos expuestos a la misma posibilidad de pérdidas cuando operamos en CFD que cuando operamos con acciones al contado y en una posición larga en una posición compradora esto es una cuestión de educación que se pierda más o que se pierda menos o de práctica en los mercados financieros bueno les invitamos a que hoy participen en la encuesta que hemos lanzado en las redes sociales o a que nos llamen o a través de Twitter pueden contestar o nos pueden escribir y charlamos un rato oyentes arroba capitalradio.es 912833333 bueno o se ponen en contacto con DarwinX ¿no? yo tengo una opinión muy clara al respecto pero la dejamos para otro programa no, dile, dile tienes ocho segundos es función de la rotación si pagas ocho euros por opción en contado rota diez veces en el mes y a ver dónde a ver cómo está tu cartera Juan Colón desde DarwinX gracias por este movimiento trader un placer queright ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias.